Hoy tengo que decir Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche y el dueño ya me venció Estás junto a mí y me miras dormir y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú De comprender, mucho más y mejor, y la vida venceré Tengo que decirte papá Te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, y el dueño ya me vestió Estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré Gracias por ver el video